¡Hola! ¿Qué tal amigos de Cinar Digital? Bienvenidos a este clic informativo del día de hoy. Les contamos que este fin de semana, tanto el sábado como el domingo, se va a estar llevando a cabo la Expo Viajes. Esto en el Hotel Wynham, frente al Real Cariari. Vamos a ver toda la información. ¡Gracias! 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 Veamos un poquito a las redes del perster para jugar un hecho de lo que va a aprender Br수ño. ¡A甘育 reside en prisia criamentos de ayuda de la ... de diversas escena y vida comunidad connor con cuatro tornadas deimbrenas. ¡ Тут tengo una nueva bodega llamada en la deliberación. Hola, mi nombre es Cody Huang de ZetaTour, ¿verdad? Aquí estamos en Expo Viajes y nosotros somos especialistas de viajes a Asia, ¿verdad? Principalmente, como ustedes, ustedes pueden ver aquí los guerreros de la terracota, esas son réplicas de tamaño real, ¿verdad? Y están ubicados en un museo gigante de Xi'an, ¿verdad? Xi'an es una provincia de China y con nosotros les llevamos a conocer esos impresionantes guerreros, ¿verdad? De China. Y aquí ustedes, con nosotros, les podemos ofrecer paquetes a China, a Japón, a Tailandia, a Singapur, Malasia e India, ¿verdad? Todos los países de Asia que desean. Los precios de nosotros son súper accesibles y con guías que habla español, súper importante, así que pueden ir tranquilos sin ningún problema de comunicación. Y la tarifa de nosotros es todo incluido, ¿verdad? Con boleto, con los peajes de hoteles de 4 a 5 estrellas, ¿verdad? Y con los mejores servicios garantizados. Aquí en Expo Viajes estamos rifando un paquete terrestre para dos personas, así que aprovechen, vengan, llenen sus datos, ¿verdad? Son un paquete para dos personas en 12 días, todo incluido, perdón, los peajes, hoteles de 5 estrellas, todas las comidas, todo. Así que aprovechen y vengan para que puedan tener esa súper oferta, ¿verdad? Y aquí en Sinar siempre estamos renovándonos y esta vez le tocó el turno al programa Tribuna de Radio Nacional 101.5 FM. Vamos a ver cuáles fueron todos esos cambios que se hicieron en el programa. La democracia abrió una puerta a estos países para eliminar los golpes de Estado, para eliminar la violencia, para buscar un sistema más pacífico. Ahora sí, con los lugares, con los países se van construyendo, porque hay muchos años de progreso continuado. ¿Qué nació esto? ¿Qué n租 jetzt el problema? ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 En el campo deportivo les contamos que esta mañana se inauguró la primera sede de lo que va a ser las Justas Centroamericanas 2013. En el Liceo del Sur, en Barrio Cuba, se inauguró la primera sede que tuvo una inversión de 160 millones de colones. Con esto damos inicio a la cuenta regresiva a estas Justas que serán este próximo 3 de marzo en Costa Rica. Gracias por acompañarnos en este clip informativo. Los esperamos con más el lunes.